La tierra de la libertad Bienvenidos al paraíso biodiverso de Colombia y al programa que te cuenta cómo se construye y se protege ambientalmente el territorio. Llega a ustedes, AME al Natural. Llegó la brisa de enero, peinando los cuajonales. Más atrasito febrero, formando esos terronales. Y marzo viene Altanero quemando chirivitales. Llegó la brisa de enero, peinando los cuajonales. Más atrasito febrero, formando esos terronales. Y marzo viene Altanero quemando chirivitales. El bravo sol del verano pone a mi llano escaso de manantiales. El pasto seco a la vera del camino se pone rucio y se ven los animales. Buscando un hilito de agua por ahí en los morichales. Al palmotearle los lones. A mi caballo veo que el tierrero le sale. No es abandono, es el polvo que en la brisa pasa deprisa. Formando esos vendavales que perfuman su destino. Abrazando más trantadas. 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 Atrás quedaron los meses De aguaceros torrencias Después que los ríos se crecen Han mermado sus caudales Y el ribereño carece de los transportes fluviales Atrás quedaron los meses De aguaceros torrencias Después que los ríos se crecen Han mermado sus caudales Y el ribereño carece de los transportes fluviales El llano se enrumazona Se ve azuloso por las quemas naturales Es muy hermoso mirar al flor amarillo Y al gualanday cuando se florean iguales Un amarillo morado parecen artificiales El criollo trabajador Callejoneando gana unos cuantos jornales La mayoría de los pueblos en el llano En el verano son sus fiestas patronales Y uno en la fiesta se guapo con mujer Caballo y reales Muy buenos días Muy buenos días oyentes de la emisora institucional de TAME 103.5 FM Los saludamos esta mañana de viernes 30 de junio El último día del mes Bienvenidos a esta quinta emisión de TAME al Natural Un espacio para hablar y conocer sobre nuestro territorio en tema ambiental Mi nombre es Daniela Quesada Arias Comunicadora social y periodista Y nuevamente pues acompañándolos con Camila Restrepo Profesional Social de la Fundación La Palmita Pues quienes estaremos acompañándoles Para mí es un placer Muy buenos días Camila, ¿cómo estás? Muy buenos días Daniela Muy buenos días estimados oyentes Muy contenta de estar aquí hoy nuevamente Desde la emisora institucional Conversando en torno a nuestro territorio Y seguir conectados para compartir con ustedes Y contarles a través de este programa Los temas ambientales que se vienen desarrollando Desde la Fundación La Palmita En convenio con la Alcaldía Municipal de TAME Así es Camila Pues seguiremos nosotros acá en este programa de TAME al Natural Aprendiendo y conociendo Y también compartiendo esas experiencias e historias Sobre nuestro territorio Este quinto programa lo iniciamos Con una canción de Walter Silva Que se llama Llano Verano Que nos cuenta en esos versos llaneros Cómo se comporta el clima durante el año Y es que precisamente vamos a seguir abordando El tema del cambio climático Ya que veíamos pues en las emisiones anteriores Que estuvimos hablando Sobre las buenas prácticas para una producción Sostenible y amigable con el medio ambiente Esto también pues nos ayuda A adaptarnos frente a este fenómeno Entonces hoy veremos pues La otra cara de este asunto también De qué hay que hacer Ya cuando el problema está entre nosotros Por eso nos estarán acompañando Con sus experiencias Con sus conocimientos El día de hoy Nora Belandia De la Oficina de Gestión del Riesgo De la Alcaldía Municipal de TAME Y también nos va a estar acompañando Miguel Rodríguez Posada Director científico de la Fundación La Palmita Muy buenos días Norita Muy buenos días Daniela Camila Miguel A toda la gran audiencia De la 103.5 Muchas gracias por la invitación También muy buenos días Miguel Bienvenido a TAME al Natural Buenos días ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Todas las personas que están escuchando Y pues les mandamos un saludo A todos los que han participado también Y todos los días están escuchando Y al acompañado de este programa Un placer tenerlos aquí Para nosotros pues tratar estos temas De la mitigación para el cambio climático Así como dice el título de nuestro programa Es mejor prevenir que lamentar Estrategias de mitigación para el cambio climático Pero antes Sabemos que es cambio climático Este es un tema bastante amplio Que todos lo entendemos de diferentes maneras Y por eso vamos a hacer una breve charla Para que nuestros oyentes también se animen Y se adentren en este tema Nora, ¿para ti qué es cambio climático? ¿Cómo la entendemos? Como lo dices Camila El cambio climático pues todo lo entendemos De la manera en como lo estamos viviendo Entonces es ver O sea lo hablo desde la parte Donde me desempeño como profesional Y es la gestión del riesgo ¿Cómo vamos desde por ejemplo Una extrema sequía A una extrema inundaciones Fuertes lluvias Y este cambio climático Pues incide Se encadena en desastres naturales Bueno y para Miguel ¿Qué es el cambio climático? Bueno pues el cambio climático en general Lo que pasa es que el planeta Tierra No es un planeta estático Entonces va cambiando en el tiempo Entonces no Aunque a veces tenemos la sensación De que el verano siempre son los mismos meses El invierno Tales días va a llover o no Entonces el cambio climático Lo que implica es que en esos ciclos Mientras va pasando el tiempo Pues van cambiando las lluvias Las temperaturas Pues con procesos que tienen que ver Desde la misma naturaleza Y también pues obviamente Los influenciados con los humanos Bueno pues en sí El cambio climático Es esto que nos acaba de decir Nuestros invitados Camila y oyentes Y el cambio climático También se refiere A los cambios Pues a largo plazo De las temperaturas Y los patrones climáticos Estos cambios Pues pueden ser naturales Debido pues Como lo decía Miguel Las variaciones de la actividad solar También pues Las erupciones volcánicas Y también se dice Que desde el siglo XIX Las actividades que nosotros realizamos Como humanos Pues han sido el principal factor De cambio Pues ante este hecho Debido pues a la quema de combustibles Por ejemplo Como el carbón Como el petróleo Y el gas también Y frente a esto Es necesario saber Cómo podemos prevenir Estos fenómenos Y una vez Cuando lamentablemente ocurren Cómo los podemos atender Y eso también Saludamos a nuestros oyentes Para que Pues que ya que nos están reportando Esta sintonía Y que nos están escuchando Empiecen a interactuar Con la pregunta Del día A través de nuestra línea De WhatsApp La que está habilitada En este y en todos Nuestros programas La 313-267-5017 Es el número que tenemos habilitado 313-267-5017 Para responder la pregunta De cómo creen Que nos ha afectado El cambio climático El cambio climático Y cómo podemos hacer Para que no ocurra Y ya que pues Vamos a tener nuestra sección De la comunidad Participa Allí vamos a estar Entonces leyendo Y compartiendo Sus opiniones Dudes y comentarios A la línea de WhatsApp 313-277-5017 La pregunta Cómo creen Que nos ha afectado El cambio climático Y qué podemos hacer Para que no ocurra Y pues a propósito Del tema Del programa de hoy Mejor prevenir que lamentar Que es un dicho Que escuchamos bastante Lo usamos para decir Pues que existen Muchas situaciones desagradables Que podemos evitar O que se pueden evitar Si hacemos algo antes De que ocurran Pero podemos hacer Pero qué podemos hacer ya Cuando están los daños Cuando ya están Las consecuencias De estas acciones Frente al medio ambiente Por ejemplo Por mi parte Yo considero Que el cambio climático Pues se ve reflejado En esos cambios De los inviernos De los veranos Que antes uno decía No, seis meses son de invierno Seis meses de verano Y ya ahorita nos damos cuenta Que pueden ser cuatro O pueden ser más tiempo O pueden ser menos Por ejemplo También sabían ustedes Que de acuerdo con datos De la propia organización De las Naciones Unidas La temperatura global Del planeta En los últimos 50 años Ha aumentado Más rápido Que en los últimos 2000 años Daniela Un dato que sirve Para hacernos la idea De lo que está sucediendo Con nuestro planeta Y la velocidad En la que esto Está sucediendo Este fenómeno Por eso es muy importante Conocer Desde nuestro territorio Cómo se está manifestando Este cambio climático Este cambio climático Y cómo estamos mitigando Pues esas afectaciones Que deja El paso A nuestra primera invitada De nuestra emisión Que nos va a contar Mucho más Cómo estamos Previniendo Y cómo estamos Gestionando El riesgo En nuestro municipio Así que vayamos A nuestra primera sección Dialogando con los personajes 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 Los personajes, Camila, Miguel y Nora, están en esta oportunidad para hablar con la coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía del municipio de Tamen. Ahorita, buenos días, bienvenida nuevamente y pues iniciemos este diálogo conversando sobre cuál es esa función que cumple la Oficina de la Unidad de Gestión del Riesgo y quiénes se articulan en ella. Bueno, gracias, nuevamente buenos días. Pues desde la gestión del riesgo de desastres del municipio de Tamen se implementa todo lo que tiene que ver con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde ella pues cuenta con un plan municipal de gestión del riesgo y pues allí se plasman todos los programas y proyectos que deben estar encaminados en función de tres... sistemas principales que es el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y la atención de desastres. Nora, ¿quién hace parte de esta Unidad de Gestión del Riesgo? ¿Qué otros actores institucionales o entes hacen parte pues de estas acciones que realiza la Unidad de Gestión del Riesgo? Bueno, hablamos localmente, sí, del territorio, estamos hablando del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, lo encabeza pues el alcalde, nuestro alcalde, y en su defecto secretarios de despacho en el municipio de Tamen, como Secretaría de Infraestructura, Gobierno, Educación, bueno, en sí son cuatro secretarías, además de eso están todo el sistema operativo que tiene que ver con los organismos de socorro, la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, la Corporación Rescate Garza, y también hacen parte la Policía Nacional y el Ejército Nacional, además de eso pues encontramos el hospital de vital importancia, las empresas de servicios públicos como Caribavare y Enelar, son las entidades… Son varias las entidades… Sí, y también por supuesto Corporinoquia, y por parte de la comunidad también hace parte el presidente de Asojuntas. Bueno, entonces la participación también de la comunidad, de las diferentes entidades, hablemos también acerca de la Ley de Gestión del Riesgo, Nora, ¿por qué es importante y en qué consiste? Bueno, esta ley se creó en el 2012, es la Ley 1523 del 2012, fue creada a raíz del fenómeno de la niña que se presentó en el 2010 y 2011, fue una situación bastante grave para el país donde muchas comunidades, muchas familias resultaron afectadas y de ahí se crea esta ley, que es la Ley Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y también se crea el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que este Sistema Nacional está en cabeza del presidente y de los ministros y de todas estas instituciones que hacen parte, como también se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y bueno, todas estas entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, todos los organismos, como ya lo mencioné anteriormente, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja y demás entidades que también participan y son operativos dentro de este sistema. Bien, Nora, cuando hablamos de estas acciones que realiza todo este sistema y este conjunto de personas que hacen parte de la gestión del riesgo, ¿qué acciones como tal realizan para mitigar esa gestión del riesgo? Bueno, como lo nombraba anteriormente, la gestión del riesgo tiene tres grandes componentes, que es el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y la atención de desastres. En el conocimiento va todo lo que es la prevención, todo lo que es enseñarle a la gente cómo hacer ese cuidado, cómo prepararse, cómo capacitarse, cómo conocer y cómo gestionar ese riesgo al que todos los días nos enfrentamos desde los diferentes sectores donde nos encontremos. Y así mismo ya lo que tiene que ver con la mitigación o cuando ya se da el desastre como tal. Bien, Nora, y por ejemplo, perdón, volviendo al tema del cambio climático, desde la administración y desde la unidad de gestión del riesgo, ¿cuáles son esas acciones puntualmente frente a este tema del cambio climático? ¿Tienen alguna, si las hay? Bueno, el cambio climático siempre se trabaja de la mano con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente acá en el municipio de Tame, porque está en una sola secretaría. Y se hace todo el tema de prevención o todo lo que, por ejemplo, como lo que ha venido haciendo y lo que se ha articulado y ese convenio que ha venido realizando la administración municipal con la Fundación La Palmita, que es todo este tema de la prevención, la siembra de árboles, el cuidado de los recursos naturales. Entonces, ha sido, desde toda esta parte, tiene que ver con ese cambio climático, o sea, cómo ayudar, cómo apoyar y cómo hacer que el impacto cada vez sea menor. Nora, hay algo muy importante, digamos que es un tema que ha tomado fuerza a nivel nacional y principalmente en nuestro municipio, y es todo el tema de la planificación. Nosotros en nuestros programas hemos tenido varios invitados en donde hemos hecho llegar a la comunidad tameña todas las acciones de lo importante que es planificar nuestro territorio para que estos efectos puntualmente en nuestro tema de hoy del cambio climático no impacten de manera negativa a nuestra comunidad y a nuestros sistemas y a las actividades que nosotros realizamos como humanos. Porque también pueden ser tanto efectos del cambio climático como también causas que también lo provocan. Entonces, cómo también esa participación de la comunidad puede ser importante a esas acciones que realiza la Unidad de Gestión del Riesgo y si hay programas que se adelantan desde la Unidad de Gestión del Riesgo para poder informar a nuestros oyentes. Así es María Camila, pues desde la gestión del riesgo y lo que se ha venido haciendo pues a través de, como usted lo decía, cuando la mano del ser humano interviene y aún acelera ese proceso, en este caso y lo vemos mucho en el municipio de Tamey que tiene que ver con los incendios forestales, porque aún se mantienen estas prácticas de vamos a quemar para renovar pasturas, para que el ganado tenga buenos pastos o vamos a quemar porque se taló una montaña o un bosque para hacer una ampliación de la frontera agrícola. Entonces, desde ahí hemos venido y trabajando de la mano con varias instituciones y entre ellas, por ejemplo, tenemos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que ha venido desde hace años haciendo un gran trabajo aquí en el municipio y es atendiendo todas estas emergencias que se convierten en una emergencia porque luego de que una persona inicia un incendio para quemar algo en la sabana y termina desbordándose y aún afectando a algunos finqueros o propietarios que ellos no desean o no tienen esa práctica porque ya tienen esa conciencia de no cometer esto, ya la ley lo tipifica como un delito porque está causando pues daño a todo el ecosistema, a la flora, a la fauna, a los microorganismos entonces es algo fuerte y pues desde la administración municipal se mantiene un convenio a través de los organismos de socorro y también pues se hacen programas donde también se le explica a la comunidad que estas acciones traen consecuencias negativas para el medio ambiente y en últimas todos terminamos siendo afectados por el impacto que está causando. Agradecimientos especiales Nora por hacer llegar esta información a todos nuestros oyentes, a toda la comunidad tameña Nora, ¿a dónde se puede dirigir las personas en caso de que necesiten mayor información o informar sobre alguna atención necesaria? ¿Algunas líneas de teléfono habilitadas? ¿Alguna dirección donde se puedan dirigir? Sí, mira, estamos ubicado la oficina donde se atiende la gestión del riesgo de desastres del municipio en el edificio Alonso Pérez de Guzmán al lado del Banco da Vivienda en el tercer piso ahí estamos pues todo el tiempo atentos el número del teléfono es 311-448-9097 también tenemos un correo que es cmgrd.tame.gmail.com ahí nos pueden contactar o también a través del cuerpo de bomberos voluntarios que es el 321-521-7119 Nora, muchísimas gracias nuevamente pues por compartir esta información que desde la unidad de gestión del riesgo se está adelantando y pues también este convenio que se realiza de mano con la palmita y este espacio que nos permite pues aprender y conocer sobre estas experiencias gracias y bueno ahora vamos a una pausa los invito para que vayamos a una pausa y regresemos con el segundo bloque de Tame Natural no se vayan a desconectar de los 103.5 FM emisora institucional y ya tendremos pues nuestro segundo invitado más historias y recuerden que cómo creen que nos ha afectado el cambio climático y qué podemos hacer para que este no ocurra participen y escríbanos a la línea 313-267-5017 y recuerden también compartir nuestras redes sociales donde se está compartiendo esta emisión de la Fundación La Palmita en Facebook, Twitter y de la Alcaldía Municipal de Tame para que sigan con esa programación de Tame al Natural Esta es 103.5 emisora institucional, cultural y ambiental de la Alcaldía del Municipio de Tame cabalgando con transparencia Esta es 103.5 emisora institucional, cultural y ambiental de la Alcaldía del Municipio de Tame cabalgando con transparencia Esta es 103.5 emisora institucional, cultural y ambiental de la Alcaldía del Municipio de Tame cabalgando con transparencia Esta es 103.5 emisora institucional, cultural y ambiental de la Alcaldía del Municipio de Tame cabalgando con transparencia Continuamos en sintonía de la emisora institucional del Municipio de Tame 103.5 FM hoy en Tame al Natural 30 de junio conversando sobre estrategias de mitigación para el cambio climático con el lema Mejor prevenir que lamentar contarles a propósito de este tema de acuerdo con los datos de las organizaciones de las Naciones Unidas Si las emisiones de dióxido de carbono siguen en el curso actual la temperatura podría aumentar hasta 4 grados de temperatura para finales de siglo, Camila Daniela, esto que acabas de decir no es un dato menor así que como lo dices el aumento de la temperatura podría agudizar problemas ambientales como las que ya estamos viviendo deslizamientos de tierra inundaciones desbordamiento de ríos incendios forestales escuchemos a continuación la crónica que nos preparó nuestro profesional de comunicaciones y productor Cristian Aguirre y conozcamos la historia de un personaje muy conocido y respetado por todos en el municipio de Tame el comandante del cuerpo de bomberos William Tocaría y su historia de lucha contra los incendios ¡Gracias! Gracias. Soy Julián Giovanni Tocaría Reuto, pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios TAMI. Mi vida ha estado ligada al tema del fuego, dado las circunstancias de que en nuestro territorio ancestralmente se efectúa una práctica que hoy en día todavía se practica y se seguirá practicando durante mucho tiempo, pero afortunadamente ya la gente ha estado entrando en conciencia un poco sobre el tema de las quemas no controladas. Desde hace muchos años, tendría 7 u 8 años, vivía en el sector Banco Purares, teníamos una finca de mi abuelo. Desde ese tiempo, él practicaba precisamente el tema de hacer contrafuegos, quemar la sabana para que rebrotara cuando entrara el invierno. Él lo que hacía era contrafuegos, líneas de fuego de protección para que no se le quemaran potreros del pasto y algunos cultivos de pancoger como maíz. Entonces se hacían una especie de guardarrayas a punta de candela para que cuando se quemaran no se afectaran los cultivos ni los potreros. Pues de alguna manera siempre me ha llamado la atención el tema del riesgo, el tema de ayudar y hacer como alguna labor a favor de la comunidad. Y en algún momento mi esposa escuchó por la radio que estaban convocando para conformar el Cuerpo Homero Voluntario de Tame, en el cual me presenté junto con mis compañeros que actualmente son los fundadores también y que están ahí ligados todavía, activos a la institución. En el tema de ser comandante, fue en un momento que la institución ya se fundó, bien conformada legalmente. Mis compañeros tomaron la decisión de que liderara de pronto para poder estar mucho más afín en el tema de parte pública, porque había sido concejal, tenía muchos amigos en la alcaldía y nosotros iniciando necesitábamos a esa persona ahí que tuviera esos vínculos de esa perspectiva. Pues humildemente, como somos fundadores todos, creo que nos vemos todos iguales y que de alguna manera pues he sido como líder de algunas situaciones, he sido presidente de junta, pues me he caracterizado como por estar ahí en el liderazgo. Hay muchas cosas que son difíciles, hay una de las cosas difíciles que es atender a veces sin herramientas, sentirse uno impotente ante grandes cantidades de fuego donde se está quemando la naturaleza, la fauna, los enseres de la gente, cuando no tenemos esa capacidad para contrarrestar esas situaciones. En este sector, el 80% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre. Son provocados por los mismos dueños a veces de los predios, personas tratando de quemar algunas hectáreas de sabana para de pronto que vuelva a rebrotar la sabana. Se le pasa la candela, se le sale de control y afecta al vecino y muchas fincas vecinas. Es uno de los factores. Realmente aquí la mano del hombre es el causante, así como dice el chiste, la culpa es el fósforo. Incluso en el área urbana, las personas se acostumbraron a no limpiar los lotes con guadaña, sino que los fumigan y en época de verano le prenden fuego en las noches. Normalmente aquí en Tami Arauca, en época de verano, todas las noches se quema un lote en los sectores donde son los barrios periféricos, donde hay 8 o 10 lotes en una sola manzana invadidos por el monte, que para quemar los caracoles, para ahuyentar las serpientes. Bueno, en fin, sacan cualquier cantidad de excusas. El otro 20% podríamos decir que pueden ser cuestiones de rayos, cuestiones de la naturaleza. Bueno, desafortunadamente esa es una de las consecuencias más apremiantes del tema forestal. Hace unos tres años hubo un incendio en la vereda Punapuna, donde se quemaron más de 10.000 hectáreas, tal vez de los incendios más grandes que hemos tenido, donde se ha impactado mucho más la fauna. No alcanza uno a dimensionar cuántos árboles y cuánta fauna y naturaleza se quemó. Desafortunadamente en estas montañas es difícil evidenciarlas. Es cuando uno empieza a ver animales como osos hormigueros, osos palmeros, quemados, algunos deshidratados. Se le da algunas condiciones de auxilio. Muchas veces no se sobreviven. Las famosas perdices o codornices que conocemos, los alcarabanes, son una de las aves que más se les afecta su fauna por el tema de que ellos precisamente hacen sus nidos y sacan sus polluelos en el suelo. La otra que hemos tenido es cuando le meten candela a la sabana de la vieja, queman un patrimonio que hay dentro de nuestro medio que se llama la Laguna de la Vieja, que día a día con todas estas quemas se va perdiendo un poco la estabilidad natural que hay ahí. Uno de los mensajes que dejaría es que tengamos un poquitico de consideración con nuestra naturaleza, que ya pasemos de ese 80% de quemas a menos, que empecemos a concientizar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, para que ya dejemos esa práctica de estar quemando, porque afectamos la naturaleza, la fauna, la flora, y poco a poco vamos acabando con aquella defensa que tiene nuestra tierra para cultivar. Todas esas bacterias, microorganismos que se encuentran en la tierra, los vamos a matar. Y por eso es que hoy en día nos toca utilizar demasiado químico para cultivar. Antiguamente no se utilizaba tanto químico, pero ahora pues con tanta quema realmente esteriliza la tierra. Ese es uno de los mensajes que les daría a las personas que escuchan esta entrevista, que averigüemos, que consultemos algunas otras técnicas en vez de quemar. Y cuando lo hagamos, pues reforestar. Yo siempre digo, cuando nosotros tumbamos un árbol, tratemos siempre de que ese árbol que tumbemos, reemplazarlo por lo menos por unos 10, al menos 10 arbolitos. Eso sería una buena forma de recompensar el daño que a veces se le hace a la naturaleza. Agradecemos al comandante William Tocaría por permitirle a toda nuestra audiencia conocer su historia. Una historia de vocación por este oficio que no atiende únicamente los incendios, sino que siempre está presto para ayudar o para brindar esa ayuda cuando ocurren catástrofes o desastres naturales, como por ejemplo el rescate de personas extraviadas, mordeduras de serpientes e incluso el rescate también de la fauna. Recordemos la participación, oyentes y Camila también, y los invitados que nos acompañan hoy, pues a través de nuestra línea de WhatsApp 313-267-5017 con la pregunta del día. ¿Cómo creen que nos ha afectado el cambio climático y qué podemos hacer para que no ocurra? Agradecemos a toda la audiencia, a todos nuestros oyentes que nos están escuchando y que nos están viendo por las distintas redes sociales, que nos hacen llegar sus comentarios, sus opiniones sobre el tema de hoy y por supuesto esta historia que nos ayuda a ser más conscientes y solidarios con el papel de nuestros bomberos en el municipio de Tame y todas las personas que voluntariamente trabajan para proteger nuestros ecosistemas. Recordemos que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de la Alcaldía Municipal de Tame, también a través de la emisora institucional de Facebook, allí ustedes pueden dar like, compartir este en vivo para que más personas nos puedan escuchar y se informen acerca de este tema que es muy importante porque hemos estado hablando acerca del fuego, pero el fuego no es sinónimo de algo malo, a veces relacionamos con que el fuego es esto, de hecho pues es un elemento que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad y quizá lo que debemos hacer es como sociedad mejorar el uso y el manejo que le damos a este. Este tema o esta línea sobre el cual estoy hablando, la Fundación La Palmita pues viene trabajando con la población de varias veredas frente a este tema de prevención y el manejo de fuego, de hecho, ¿sabían ustedes oyentes que hay plantas que necesitan del fuego para poder vivir? Yo la verdad no lo sabía, suena algo extraño quizá, pero para aprender más acerca de este tema nos acompaña Miguel Rodríguez Posada, él es director científico y coordinador de la Mesa de Prevención del Fuego que realiza una labor muy interesante en el municipio de Tame, así que vamos con nuestro siguiente invitado en Dialogando con los Personajes. Dialogando con los Personajes Dialogando con los Personajes En esta segunda sección de Dialogando con los Personajes nos acompaña entonces Miguel Rodríguez Posada, director científico y coordinador de la Mesa de Prevención del Fuego de aquí en el municipio de Tame, Miguel. Estamos hablando acerca del cambio climático y pues para entrar a esto, ¿cómo se relaciona el fuego con el cambio climático? Bueno, buenos días de nuevo a ustedes y a las personas que nos están escuchando. Primero que todo yo quisiera aclarar que desde la Fundación La Palmita lo que nosotros hacemos es coordinar acciones con diferentes entidades o actores que están interesados en poder trabajar en estos temas de riesgo y cómo podemos también hacer para mejorar este problema del cambio climático, que es un problema global, ¿no? Entonces los proyectos que nosotros adelantamos en general pues son de la mano con la comunidad, con otros actores, trabajamos con la Universidad Nacional de Colombia, tenemos el convenio con la alcaldía con diferentes vías y acá lo más importante es que se basa mucho en la comunidad. Entonces ahora vamos a hablar más de eso, pero por ejemplo los proyectos que tenemos para sembrar bosque, los proyectos que tenemos para conservación, para incentivos, para buenas prácticas, todos están alrededor de mejorar y aportar a algo que se llama la mitigación o la adaptación al cambio climático. Entonces ahora hablaremos más de eso y quiero aprovechar desde que se me olvide entonces agradecerles a las personas también a un laboratorio de la Universidad Nacional que se llama Ecolmot, con el cual nosotros trabajamos de la mano y nos están ayudando a articular esa Mesa del Fuego, que es una iniciativa en la cual esperamos que se articulen las comunidades, hacen parte ahorita de 8 Juntas de Acción Comunal, está la Oficina de Gestión del Riesgo, está la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, pues de parte de la Alcaldía están los bomberos y diferentes entidades las cuales pues esperamos que a futuro ayuden o coayuden junto con las autoridades pues a prevenir y también atender las emergencias que tengan que ver con el fuego y pues otras cosas. Volviendo a la pregunta, entonces pues el fuego se va a vincular directamente con esto que llamamos el cambio climático porque tú lo decías que cuando se liberan estos gases de óxido de carbono y esto a la atmósfera cuando quemamos algo, es lo mismo que cuando yo le prendo gasolina o prendo un carro, entonces se libera el dióxido de carbono, esos son lo que llaman gases de efecto invernadero, entonces cuando yo libero esto pues simplemente se calienta o no se puede liberar la tierra de tanto calor, entonces comienza a calentarse, entonces cuando hay incendios y se queman por ejemplo bosques o grandes cantidades de sabana, pues eso aporta mucho de estos dióxido de carbono a la atmósfera y pues va a hacer que se caliente. Y de otra forma también es cuando hay un efecto posterior que no sabemos cuántos miles de años o cientos de años puede hacer, pues el cambio climático lo que nos preocupa es que hay un aumento gradual de la temperatura en el mundo, entonces va a hacer también que esas sequías aumenten y que esas probabilidades de esos incendios aumenten, entonces por eso muchas veces nosotros percibimos que hay sequías más extensas o que se prende más rápido un bosque o una sabana, cuando no es una actividad natural o algo que ha pasado naturalmente en la zona como tal. Miguel, y hablando pues acerca de estas acciones también, usted mencionaba los largos periodos de sequías o los incendios también, ¿cómo afecta el fuego a la biodiversidad y también pues de pronto esos servicios ecosistémicos y en general pues a la comunidad? ¿Cuáles son esas afectaciones que hay? Sí, esto es bien importante porque muchas veces uno lo puede ver en la televisión, entonces uno ve un incendio y ve a los animales corriendo o los animales quemándose que es una cosa que es bastante fuerte cuando uno lo ve, pero es real, cuando se incendia una sabana muchos de sus palmeros se queman o se tienen que mover adelante de la sabana, pero adelante de la candela, pero entonces por ejemplo hay afectaciones también lo decían ahora ahorita, por ejemplo en el suelo, en el suelo los microorganismos del suelo, hace que pierdan fertilidad, hace que se pierda mucha diversidad de esta que no vemos y que son los que realmente hacen que los pastos sean productivos, por ejemplo, son los que fijan nitrógeno para que esos pastos y esos suelos puedan generar más pastos y sean nutritivos para los animales. También afecta la diversidad en forma positiva, hay plantas, hay organismos que están adaptados al fuego, les gusta vivir en esos esquemas, los bosques secos y ecosistemas secos de la rinoquía están adaptados al fuego naturalmente, más no a la intensidad de fuego que el hombre puede llegar a acelerarse, a ocasionar, a provocar. Entonces hay algunas plantas que no germinan, por ejemplo, si no tienen un fuego, hay bosques que obligatoriamente o es mejor que se quemen naturalmente para que después no haya mucho combustible y cuando haya un incendio, sea un incendio a una cantidad muy grande, con una magnitud muy grande. Entonces, bueno, fuego de diversidad, entonces en general va a ser una amenaza, va a ser que los animales que se muevan, las plantas no se mueven, entonces no se van a morir, pero sí se van a perder muchos individuos y es posible también que degrade el suelo, entonces cuando se degrade el suelo pues también se pierden muchos nutrientes, hace que se simplifiquen los bosques, ya no van a ser tan diversos como antes y eso pues va a disminuir diversidad. Y aquí vale recordar a todos que la máxima riqueza que tiene este país es la biodiversidad y la gente, pero la biodiversidad es muy importante para esto. En ese sentido, Miguel, ¿cuáles han sido las estrategias para trabajar juntamente con las problemáticas de incendio? Qué pena, qué pena cambio, por eso me quedó la mitad de la pregunta. Claro, entonces me preguntaba lo de los servicios ecosistémicos, los servicios ecosistémicos son como lo que nosotros como seres humanos percibimos que nos da la naturaleza, entonces todo lo hemos hablado, Camila ha liderado varios talleres con diferentes comunidades donde hemos hablado con las juntas de acción comunal, hemos hablado acá en talleres, acá en la Villa del Maestro, en diferentes lados, con la participación de más de 800 personas, creo algo así ha sido en general. Y entonces uno pregunta ahí, ¿qué pasa con el fuego o en general con el cambio climático? Lo primero que le dicen a uno es el agua. Entonces lo primero que yo percibo es que pierdo el agua, cuando yo pierdo cobertura boscosa o natural o el suelo se degrada, pues comienzo a percibir que el agua se está acabando. Entonces una de las preocupaciones que siempre notan las personas, es como hago yo, pues me toca sembrar otra vez bosques donde los tumbé para tener agua, o donde se arrozaron hace mucho tiempo, sin preocuparse por el pasado, más preocupándose hacia el futuro. También afecta mucho, por ejemplo, estas provisiones, una vez volviendo a lo del suelo, entonces va a comenzar a abonar los suelos, va a comenzar a sembrar pastos y todo eso golpea la economía. Y también en muchos de los talleres hemos hecho cuantificaciones de cuánto nos cuesta en el bolsillo, y por ejemplo el hecho de que se quemen mangueras, se queman acueductos, se queman tanques, se queman postes, toca cambiar cercas, kilómetros, nos han contado así de mangueras y todo para llevar el agua, se prende y yo quedo con la ganadería sin agua, seis, siete, ocho, nueve, diez días. Entonces eso va a tener un costo, entonces realmente la afectación es muy grande. Y una de las que yo creo que nos cuesta más es la afectación social, porque entonces yo no hablo con el vecino, porque entonces van a decir que fui yo, si el vecino prendió la candela, entonces no me avisó, entonces todos, uno siempre pregunta, ¿y dónde comenzó la candela? Y nadie sabe, eso fue alguien que pasó por la candela, prendió. Entonces hay muchos costos, pero también es una oportunidad. Parte de lo que nosotros como Palmita trabajamos es tratar de trabajar para poder rehacer o construir un nuevo tejido social en las comunidades para prevenirlo y mitigarlo, hablemos con el vecino, voy a prender este potrero, entonces venga y trabajamos en conjunto, hagamos el contrafuego, hagamos el esto y estemos los dos atentos para que no se vaya. Y también hablar con las autoridades, apoyar a las autoridades, no solamente llamar a los bomberos, ya lo se incendió tal cosa, ni siquiera un balde de agua a veces, sino ver cómo colectivamente nos estructuramos, nos fortalecemos y podemos atender estas emergencias para que no nos afecten a todos. Importante la participación y la unión de la comunidad frente a este tema, entonces Miguel, hablando pues sobre este manejo del fuego, ¿qué otras acciones pues también se están haciendo en el municipio de Tame, desde la Fundación La Palmita, para mitigar estos efectos del cambio climático? Volviendo otra vez al punto del cambio climático. Sí, bueno, yo me desorganizo a veces, entonces qué pena por si acaso. Entonces, bueno, lo primero en relación al fuego, entonces estamos trabajando una vez más directamente en asocio con la Alcaldía, estamos haciendo una mesa en la cual, y también con el acompañamiento de bomberos y otras autoridades, y una vez más con la Universidad Nacional de Colombia, el laboratorio de la profesora Dolor Sarmenteras Colmot, entonces lo que estamos haciendo es ligar, aunados a la ley, entonces lo que hacemos es estructurar cuáles van a ser las formas como comunitariamente podemos hacer la prevención y la atención de lo que podrían hacer incendios forestales como tal. Entonces estamos trabajando alrededor de un sistema de alertas tempranas, un sistema de buenas prácticas, todo muy basado en lo comunitario, en ser conscientes en el uno y el otro, y también en ser conscientes pues también del medio ambiente como tal. Entonces trabajamos alrededor de eso, a finales de julio vamos a tener un taller en el cual vamos a, con la gente de la Universidad Nacional y nosotros vamos a mostrar los resultados de este ejercicio, sería muy bueno, pues generalmente son invitados a los beneficiarios de los proyectos, pero es abierto realmente a la comunidad para los que se quieran enterar, si acaso estamos informando por la emisora como tal. Miguel, es importante que todos tomemos conciencia de que eso es un tema personal, se hacen diferentes acompañamientos por parte de las instituciones, programas, proyectos y es unas acciones que de manera voluntaria las personas realizamos precisamente de manera consciente para convivir con nuestro medio ambiente y mitigar esas acciones que pueden causar daño. Aparte del manejo del fuego, ¿qué otras acciones, Miguel, se están haciendo en el municipio de Tame para mitigar esos efectos del cambio climático desde la Fundación La Palmita? Bueno, una vez más la Fundación La Palmita articula, ¿no? Articula gestionar recursos y organizar los procesos, pero quiero aclarar acá que las acciones las hacen los beneficiarios, las hacen los campesinos, los hacen los finqueros, las hace la Asociación Comunitaria del Vivero Comunitario de Mapoy, ellos tienen un vivero con la práctica 120 mil plántulas, creo que tienen la capacidad ahora, entonces dentro de los programas que hacemos, lo que hacemos es identificar áreas importantes para volver a sembrar bosques, hemos sembrado también más de 70 mil, 80 mil árboles ya en los diferentes proyectos, son tres distintos y entonces esa es una acción, pero una vez más parte de los mismos beneficiarios, parte de la misma comunidad, también sé que Parque Nacional Naturales también tiene unas acciones de restauración, de sembrar árboles también y también la misma alcaldía tiene también un vivero donde genera árboles y a nosotros por ejemplo también la misma alcaldía nos ha donado árboles y sé que lo hace con otras comunidades y otros finqueros para recuperar cursos de agua, para recuperar como se llama, la ronda de los ríos, para recuperar áreas que son importantes para volver a sembrar y lo máximo que yo creo que es lo importante es el trabajo comunitario, el trabajo que se lidera para poder articular y recuperar como las personas todas hablan entre ellos, vuelven a hablar, a crear, a identificar problemas comunes y crear y diseñar entonces estrategias para solucionar los problemas, en conjunto. Este proyecto, Miguel, que desarrolla la fundación La Palmita en conjunto con la comunidad y la asociación Vivero Comunitario Morichales de Vida que es Bosques de Vida ha sido un trabajo de más de 30 meses en los que puntualmente el objetivo es precisamente pues a realizar acciones conjuntas para mitigar este cambio climático tiene unos objetivos muy grandes que es restaurar 251 hectáreas y conservar 736 hectáreas. Miguel, contar que a través de la ejecución y las acciones que conjuntamente se han realizado en este proyecto hay más de 60 solicitudes de diferentes personas de las comunidades que le apuntan y quieren trabajar de manera conjunta para multiplicar estas acciones y aprender entre todos. Invitación para todos los oyentes de la emisora del programa de también el natural a donde se pueden dirigir como se está trabajando desde la fundación también pues para gestionar estas acciones que interesen. Primero que todo pues nosotros tenemos ya una vía directa con una vez más con ocho veredas a través de los presidentes si es algo comunitario se pueden dirigir a nuestra oficina tenemos una oficina en la Villa del Maestro el teléfono no me lo sé 313-267-5017 donde están ahí todos conectados enviando sus mensajes comentarios entonces ahí en ese teléfono que está ahí se pueden comunicar a los que estén interesados es simplemente ir y hablar decir a mí me gustaría participar en estos procesos esta es mi finca lo hago por esto actualmente nosotros no tenemos procesos prontos para empezar de nuevo estamos realmente terminando y ejecutando algunos pero siempre es bueno contar con todo este potencial de personas que quieran participar con sus fincas porque nos sirve y nos ayuda para poder gestionar nuevos recursos entonces es bien importante nosotros comenzamos ya lo han escuchado en los otros programas con Mapoy haciendo un proyecto para recuperar 27 hectáreas de la mano de la comunidad y ahorita tenemos tres proyectos uno con el fondo acción acá también se me ha olvidado decir que el fondo acción en un proyecto que se llama bueno en un fondo que se llama TFSA son también los que cofinancian el programa con el cual estamos sacando adelante desarrollándolo de las estrategias de fuegos y eso también es importante porque hay muchas personas en el mundo y en el país y muchas personas y organizaciones que manejan recursos que están muy interesados en trabajar alrededor de estos proyectos de mitigar cambio climático de solucionar la producción y mejorar la calidad de vida de las personas y obviamente se me ha olvidado lo de la construcción de paz acá también es muy importante esto que sembrar bosques lo decía doña Ana Betulia es que le digo alguna vez si no siembro el árbol estoy sembrando paz desde todas estas acciones que están encaminadas también alrededor de sembrar árboles de hablar con los vecinos de encontrar soluciones pues también son la mejor herramienta que tenemos para construir paz y para poder recuperar el medio ambiente y vivir todos bien gracias Miguel gracias Miguel por este mensaje que nos hace llegar a toda la comunidad también invitarte a que continuemos aquí con nuestro programa de Tame al Natural Camila Miguel muchísimas gracias es un orgullo pues hablar acerca de todas estas acciones que se desarrollan en el municipio además pues interesante que se tenga en cuenta también las raíces culturales y como se teje en conjunto para la búsqueda de soluciones colectivas en este trabajo pues que se realiza con la comunidad tameña el vivero comunitario Morichales de Vida el Mapoy la fundación La Palmita así también como la unidad de gestión del riesgo del municipio de Tame y todos aquellos que hacen parte del sistema de gestión de riesgo Daniela muchas personas siguen sumándose a la sintonía de Tame al Natural en esta quinta emisión le agradecemos inmensamente la compañía de nuestros invitados y la participación de todos vamos a pasar a la sección que le responde a la comunidad acerca de sus inquietudes y preguntas que nos deja lo conversado el mañana de hoy así que empezamos a leer agradeciendo a nuestros invitados de esta compañía en nuestro programa y vamos a responder en la sección de la comunidad para los niños y vamos a empezar a la sección y vamos a empezar a la sección Gracias por ver el video. 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 ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Nos escriben. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Sí. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? 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 Bueno, Miguel, muchas gracias por esta respuesta. Y hay una pregunta para Nora, para la unidad de gestión del riesgo y Laura Gómez nos pregunta, ¿por qué es importante diferenciar la gestión del riesgo entre la atención y gestión? Bueno, la gestión parte de todo lo que se hace antes, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? 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 ¿Cómo podemos hacer para que esto no ocurra? ¿Cómo podría llegar a impactar negativamente a la comunidad o a alguna infraestructura o a esa cosa o persona o objeto que está vulnerable? ¿Cómo poder, la mitigación es cómo el impacto no se ve tan fuerte, tan negativo? entonces tiene que ver eso, las gestiones como todo lo que tiene que ver con la prevención y la atención pues ya es directamente cuando ocurre el desastre como tal Bueno pues agradecemos a todos nuestros oyentes y participantes que estuvieron ahí muy atentos de este programa de TAME al Natural de esta manera pues cerramos la sección de la comunidad participa Gracias por ver el video Gracias por ver el video De esta manera cerramos nuestro quinto programa dando un saludo especial a los beneficiarios del proyecto Bosques de Vida contarles a nuestros oyentes que en el camino de trabajar conjuntamente estamos presentándonos a la convocatoria para ser reconocidos dentro de otras medidas efectivas para la conservación llamado OMEC esta OMEC es un trabajo comunitario llamado Paisaje Vivo que le apunta un reconocimiento internacional a estas áreas de conservación privada que han tenido unas acciones de conservación durante toda la vida agradeciendo también a nuestros oyentes que participan en cada una de las secciones gracias por acompañarnos y escucharnos nuevamente invitarlos a el próximo viernes 7 de julio con nuestro programa de cierre TAME Biodiverso y en Paz un territorio resiliente que ha tenido pues la capacidad de adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos Camila y también agradecemos a nuestros invitados la mañana de hoy a Nora Belandia de la Unidad de Gestión del Riesgo y a Miguel Rodríguez Posada de la Fundación La Palmita gracias por acompañarnos en este quinto programa y oyentes recuerden seguir nuestras redes sociales La Palmita Centro de Investigación en Facebook, Instagram y Twitter y también por parte de la Administración Municipal los encuentran en Facebook como Alcaldía del Municipio de TAME agradecemos a todo el equipo técnico de la emisora por su apoyo y recuerden que si ustedes quieren volver a escuchar todas las emisiones de TAME al Natural lo pueden hacer a través del canal de YouTube de La Palmita Centro de Investigación o también a través del Facebook de la emisora, nos vemos en ocho días Hasta aquí, de TAME al Natural, un programa construido entre las...